Top 5 de los mejores tostadores planos horizontales disponibles en el mercado He estado usando el CECOTEC tostador plano horizontal Turbo E-Acitoast Basic desde hace unas semanas y estoy muy contento con él. Con sus 6 niveles, puedo ajustar perfectamente el tostado de mi pan, y la calidad del tostado es muy uniforme. Además, las 3 resistencias de cuarzo hacen que el tostado sea rápido y efectivo. Me gusta la bandeja recoge migas y el hueco recoge cables, que hacen que sea fácil de mantener limpio y ordenado en la encimera. También, el indicador luminoso es muy útil para saber el estado del tostado del pan sin tener que abrir el tostador. En general, estoy muy satisfecho con mi compra y lo recomiendo mucho. He comprado el Moulinex Multipan A15453, y debo decir que estoy muy satisfecho con su desempeño. Es muy fácil de usar y se adapta a todo tipo de pan, desde rebanadas finas hasta gruesas. Las empuñaduras laterales se mantienen frías, lo que no solo es conveniente, sino también seguro. El diseño negro es elegante y compacto, lo que hace que sea fácil de almacenar y transportar. Con 760 vatios de potencia, es lo suficientemente fuerte como para tostar mis rebanadas en poco tiempo. Definitivamente, lo recomendaría a cualquiera que busque una tostadora confiable y de calidad. Esta tostadora es una de las mejores que he probado. Es lo adecuadamente larga para tostar panes más grandes, y su diseño en color blanco la hace ver bien en cualquier cocina. Me gusta que tiene 7 niveles de tostado para que pueda personalizarlo de acuerdo a mis preferencias. También tiene una función de descongelación y recalentamiento, que es muy útil para mí cuando necesito tostar pan congelado o recalentar un pan de ayer. Además, la bandeja recoge migas hace que la limpieza sea fácil y rápida. En general, estoy muy satisfecho con esta compra. El tostador orbegozo Tomil 10, es una maravilla. Me encanta su diseño horizontal, resulta muy fácil de utilizar y además calienta perfectamente cualquier tipo de repostería. La bandeja recoge migas es muy práctica, y el temporizador me permite ajustar el tiempo de tostado según mis preferencias. Incluso he utilizado este tostador para preparar bocadillos multipan, que quedan geniales. Su potencia de 600W es más que suficiente para un resultado perfecto. Además, su elegante color gris combina con cualquier decoración. Estoy muy satisfecha con mi compra. Estoy enamorado de este tostador Jata TT591. Es amplio y puedo tostar grandes panes sin problemas. Tiene 5 barras de cuarzo que hacen que el tostado sea uniforme y rápido. Me encanta que tenga 3 niveles de potencia de calor, lo que me permite elegir la intensidad que deseo para mi tostado. También es muy fácil de limpiar gracias a su bandeja recoge migas extraíble. Además, la combinación de mueble y parrilla de acero inoxidable le da un aspecto elegante y moderno a mi cocina. ¡Nos vemos en el próximo video!